hoy quiero presentarles dos cubas una cuba privilegiada para unos pocos y una cuba pobre para el pueblo la cuba del pueblo sin agua sin comida sin transporte sin viviendas y con mucha represión con ciudadana compótese compótese ciudadana pero no hay comida esto no tiene por qué ser así qué es lo que impide una cuba rica y próspera el bloqueo interno es la causa de la pobreza en cuba la solución no es irse de cuba una cuba mejor es posible si se puede no no no